De esta manera, el líder de la agrupación Santa Fe Clan, Ángel Quesada, regresó al barrio que lo vio crecer, para compartir con su gente el éxito que ha logrado en poco tiempo y abrir una tienda de su marca. Cumplan su sueño, todo se puede. El que quiera hacer música, cuente conmigo. El joven llegó al lugar de sus orígenes para recordarles que los sueños sí se cumplen. Y aprovechó la oportunidad para contar sobre su nueva fundación, con la que espera ayudar a niños con necesidades. A todos los niños enfermos, estoy haciendo una fundación. Hay para ayudarlos, apoyarlos. A toda la gente mala estoy ayudando a la raza del barrio. Yo les voy a pagar su silla de ruedas, la medicina y todo lo que ocupen. Y yo siempre voy a estar con ustedes, del barrio para el barrio.